Parece ser que hay un error y ahora se pueden curar a los Minions con Soraka, así que vamos a probar. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Pero es que no han puesto nada, o sea, no han avisado de esto. No han puesto nada, me han leído las notas del parche de arriba abajo. Pues nada, ¿qué hacemos? Me juego una soraka y curamos Minions. Venga, va. Con el hijo Morden se curaba a los Minions para molestar, estorbaban el last hit. Ahora los adekares lloran tratando de formear bajo torre. ¡Ya ves! Imagínate a mí curando a los p*** Minions para que no los pueda last hitear bajo torre. Vamos a intentar hacer eso en esta partida, con que me salga una vez yo satisfecha. Vamos a intentar joderle lo más posible a este Varus. Pero joderle bien, ¿sabes? Vamos a probar. Quiero pillar ahí el level 2. A ver, que a lo mejor no funciona, ¿eh? ¡Ah! A ver, vamos a curar el Minion que vaya a last hitear el Varus. Cuando el Varus vaya a last hitear algo, lo curamos. ¡No te puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser verdad! ¡No me lo puedo creer! Vamos a jugarle todos los Minions debajo de torre, ¿en serio? ¡No me lo puedo creer! ¡Lo pierde! ¡Ay, este no me da tiempo a curarlo! ¡Mir! ¡Es Ranked! ¡Sí, es Ranked! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Qué memeu! ¡Que está perdiendo un montón de videos en el Varus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento mala gente, tío! ¡Pero es que me lo pones eso! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo pones! ¡Ja, ja, ja! ¡No te lo dice nada! ¿No se han fijado en que estoy curando los Minions tan empanados? ¡Ey cojones, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! ¡Le denie gaspan por la carísima! ¡Lleva la mitad de Minions que me haxe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me lo puedo estar creyendo! ¡De verdad que es esto! ¿Qué está pasando? Era broma, era broma, era broma. Ay, perdón. Pensaba que estaba bien shock y se había baqueado. ¡Hostia, qué bueno! Igual es que este tío lleva media hora aquí yo esperando a que viniese, pero bueno. La mata. Bueno. Mi parto. Es que estaba viendo a mi esta llegar, a mi otro llegar. Y claro, me he tirado muy pronto. ¡Eh, play! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Que lleva 16 minions, que es minuto 5. ¿Qué está pasando, tío? Yo nada más que estaba curando a los minions. Lo demás me la super pela. Vamos a intentar jugar los minions otra vez a Alvaro. Mira, a ver. Este. ¿Has visto? Bueno, se la lleva la Lulu. Sanawenta, amigo. Puedes curar minions. Y es que... Oh, my God. ¿Qué está pasando? Pero es que puedes curar a Leraldo. A los monstruos estos, rollo la Annie. El Tiberse lo puedes curar. Puedes curar a la Margarita. Puedes curar un montón de cosas. Y nada, pues quería disfrutar. Acá me perdí el gordito por la cara. Y ya está. Me siento la peor persona de este mundo, amigo. No, es que... Oh, my God. Sí. ¡Ay, no! Lo pierdes. Si no le llega a darle a Lulu, lo pierde. Me veo, tío. ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Ay, casi. Ay. Ah, me ha matado con la E. Uy. Estaba en rango. Ay, qué bueno, tío. Lo de los minions. Me estoy descojonando entera. Hostia, qué bueno. Yo siendo el Varus te reporto. Es que lleva 37 minions. Lleva 37 minions, tú. Y el Varus. Oh, my God. Reported Soraka. A ver, es un bug que tiene el juego. A mí que me cuentas, ¿sabes? ¿Qué le hago? Yo solamente he aprovechado un conocimiento que sé que existe. Ya está. La verdad es que no he hecho nada que sea ilegal. Errito, no haciendo las cosas como las tiene que hacer. Lo siento en alma. Yo quería ver si esto funcionaba en ranked. No esperaba que fuera a funcionar en ranked. Pero está funcionando. Entonces, a ver. Y... 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 Oh, qué pena No tenía R casi No tiene barrera, no tiene curar I mean ¿Qué te pasa? What the fuck are you doing there alone? ¿Pero qué alone si estabas tú, droga? Shh Estoy negándole minions a salvar o silencio Es que no quiero estar... Oh, mira esa La matan los minions, ¿eh? Yo no he chico ¿Qué dices? Además estabas a poquísima vida Yo qué sé El nombre del Varus CoronaVarus Pero si es la primera partida que me estoy jugando Varus Ay, Dios Está tilteado Está ahí el... ¡Gilipollas! ¿Qué está aquí? Oh, my God Me voy a morir Pues por nada ¡Lashe! Que le ha pingueado 50 veces que estaba aquí el Twitch Y le acaba de dar... ¿Igual? Oh, my God Es que le ha sudado al coño, ¿eh? Pero basto Madre mía, de verdad Y esta que no sabe ni dónde está Amiga, ¿no estás viendo que está ahí el Yone? ¡Bagware! La tía esta está borracha Es lo que le pasa, yo creo Madre del señor Voy Yo también estaría tilteada si fuera el Varus Hombre, normal ¡Sopla! ¡A cenar! ¿Has visto lo de la soraca? Me he metido en ranking en plan ¿Será esto cierto? Efectivamente Es cierto Vamos a esto Quedan 40 segundos Pero si nos podemos llevar los 4 Pues sería genial Por lo menos 4 Lo que pasa es que van a desaparecer ya Amigo Ay, que nos da tiempo Venga, va ¿Vas a estar muerto, Ashe? Pero No me ha dado tiempo ni a curarlos, amigo Moriré No pega Tío, si medio espabilaseis la partida se ganaba Pero es que estáis como, no sé Empanados, la verdad La puta Ashe La ventaja que le da en línea De que el puto Varus no ha farmeado ¿Qué coño ha sido? Y a ti le sopra el coño Bueno, me la pelaba Yo quería ver si funcionaba esto Y funciona Muy bien Está divertido Está divertido Ay, que me ha asustado Que pensaba que he matado a mí Y se curaba Me he acojonado Lo vas a cortar Deberíamos de cortarlo Vale Pero se va a ir sin smitearlo ¿Pero Ashe? Vale Vale, no pasa nada Ok Ha sido un poco extraño A ver, dijeron algo de rito sobre el bug Tampoco sé cuánto lleva, la verdad Yo es que así a abrir el LOL Me ha salido un vídeo en YouTube Y he dicho ¿Qué? Y quería verlo En plan, a ver si funcionaba de verdad eso ¿O qué? Acabas meterás un loco Solo para corroborar Por amor de la ciencia Nada más Y efectivamente Podrías aprovechar Para aparecer el Naso Eso ¡Era muy bien! Me piro Y me mata Por la E Quería curar la Ashe Pero jiji La Ashe estaba un poco drogada Ayer el error de Vanguard Aguacay Y hoy María Haciendo cheats Realmente está inesperada Estoy inesperada Estoy inesperada Está en la lulu ¡Ole! Muy bien El Varus está tigteadísimo O sea Llevas sin farmear Desde fase de líneas La Ashe Se va a morir No llego yo por esta Mierda Estoy encerrada Encerradísima Súper mega Ultra giga Encerrada Mierda Bien, 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 bien Mierda Vaya Quiero correr No corrí más Vale, bien Olé Y el Twitch porque se ha escapado En una partida de ayer nos sacó a 8, 4 de mi equipo Incluyéndome y 4 del enemigo Por un mensaje de error del Vanguard Claro, y es que os penalizan a todos, ¿sabes? Y es como, tío, no es un error siquiera vuestro No sé, deberían de hacer algo, ¿eh? Con ese tipo de cosas O sea, ha sido error vuestro No sé, chiques, arreglen Solucionen, resuelvan No los veo muy resueltos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Catarina, querida! No, no puedo estar aquí sola Aunque le quiera joder los minions, ¿sabes? Como sigas curando los minions Voy a llamar a la policía Llama, llama Que me muero Coño Lo feliz va a ir curando los minions Es que no Es que los falla Entonces soy feliz Alá, alá Lo que le mete Vale, pues está muerto Vamos aquí Me lo ¡Ay! Pues voy el play No, no Ay, la quiere ejecutar Ay, el Twitch Please don't take a living No, you can Hostia La mierda, la mierda, la mierda 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 Podemos ir aquí Si te llegas a esperar un poquito ¿No? Vale Vale A ver gente Me he metido a Ranked A comprobar si es cierto Que hay un bug con Soraka Que cura a los minions Y otras cosas Y sí Curo a los minions Curo al heraldo Curo a todo el mundo Soy una máquina de curar Ay, Dios Let's They know They know Muy buena Ah 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 Ah, coño Que es mi viego Copón Que susto ¿Qué es eso? Si está muerto Me ha gustado mucho La idea del mental Enhorabuena Gracias Oye Pues aprovechar lo bien Que se me da ¿Sabes? Que es que no me tilteo nunca Tío A lo mejor algo podéis aprender Que se yo Que sea útil No es como que entre dos No matan a esta tía Y yo curándolos a todos Todo el rato Bro, stop Soraka Pues hazte un corta Curas A mí que me cuentas ¿A dónde coño van? A por el Nashor O sea A por el Nashor A por el Drake Joder Es que no me da tiempo A curarlos Tío Perdemos Esta partida Te vas a morir La única esperanza De defender Va a morir Si me queda un poquito más Me mata la de la OE Y yo creo que a esta tía No la matamos Entre el Johnny y Johnny De coño Pero Vale Vale Joder Es que me quedo sola Aunque lo oscure Dios santo La Hila OE Esa El carro que ha metido La madre que la parió Si la Hila OE Va con el team completo Ya hubieran perdido Pero como va sola Por Soraka El Varus El Varus He perdido Pero ese tío Ha sido muy divertido Ha sido muy divertido El tirteo que tenía Llaves Hostia La Hila OE La Hila OE La Hila OE